¿Qué pasa con el diputado Filmus? Tiene la palabra el diputado Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Ya lo han dicho los diputados de nuestro bloque preopinante, que nosotros vamos a acompañar en general el proyecto y quería enfatizar la razón por la cual vamos a acompañar en general el proyecto. Lo vamos a hacer para que la sociedad tome cuenta de que todos los diputados de todas las fuerzas políticas de todo el país estamos dispuestos a dar la pelea para que no haya más violencia en el fútbol y para que no haya más barras bravas. Para que no haya un malentendido respecto de qué posición tenemos frente a las barras bravas. Y lo decimos, como han señalado mis compañeros anteriormente, a pesar de que nosotros creemos que este no es el proyecto que resuelve este tema de fondo. Pero queremos acompañarlo en general y lo hacemos con un alto nivel de generosidad y le vamos a pedir al oficialismo, como días pasados también en otro proyecto de ley, en el tema educativo que acompañamos y le pedimos al oficialismo, y así lo hizo el oficialismo, que cuando vayamos a discutir punto por punto y tema por tema, se tomen en cuenta aquellas propuestas que estamos haciendo que son para mejorar. No creemos, no somos los que creemos que simplemente aumentando las penas se resuelven los problemas. Yo recuerdo haber dado este debate porque fui uno de los autores de la ley contra el femicidio. Y parecía que si aumentábamos las penas se iba a terminar. Si uno mira, los comportamientos humanos no se rigen de acuerdo a lo que plantean las leyes, sino a las transformaciones concretas que desde las políticas públicas se hacen para generar condiciones que permitan abordar integralmente y no solo a través de lo punitivo los grandes problemas sociales. Decía recién el diputado Grana la cantidad de actores que intervienen para que haya violencia en el fútbol y para que haya parabrabas. Obligatoriamente tienen que estar los dirigentes del fútbol, tiene que haber dirigentes políticos, tiene que haber sectores de la seguridad, sectores de la justicia, a veces sectores de empresas que están incluidos en este tema. Necesitamos, y lo vinimos haciendo, convocarlos a todos para hacer un debate profundo y tener una ley de fondo. Si hoy no logramos que nuestros temas muy vinculados a la prevención sean incluidos, retomaremos este tema una y otra vez, lo haremos con todos los sectores que deben participar porque si no es entre todos, esto no se va a resolver. No nos podemos ir tranquilos a casa porque el titular del diario de mañana se aprobó la ley contra los barras bravas. Primer partido del próximo campeonato vamos a tener el mismo problema, si no, ya podríamos tener visitantes desde el primer partido. No lo vamos a tener porque los problemas son de fondo, son sociales, son más profundos y están involucrados actores muy diversos. Digo esto porque tiene que haber mucha voluntad política de quienes conducen el Estado, de quienes conducen la Nación, de quienes conducen la justicia y la fuerza de seguridad para que esto se lleve adelante. Nosotros votamos en la ciudad de Buenos Aires, la ley 5.847. Quiero decirlo, fue una ley sobre la base de un diputado local, de Gabriel Fuchs, pero que se logró unanimidad, se logró que todas las fuerzas políticas coincidan y es una ley integral. La diputada Ocaña acá probablemente haya estado en el momento del debate y del voto. Fue un ejemplo de ley y se convocó a todos los sectores. Pero como decía el diputado Agrana recién, teniendo casi dos años la ley, todavía no se reglamentó. Y la ley preveía, y algunos de estos temas los estamos proponiendo nosotros para esta ley que discutimos hoy, 10 temas de los cuales hay uno solo y parcialmente que se está aplicando. El primero es que no se reglamentó. Se creó el Comité de Seguridad. El Comité de Seguridad es importantísimo. Casualmente para los partidos de la superfinal no se convocó al Comité de Seguridad, que podía haber tomado las medidas necesarias. Se obvió el Comité de Seguridad. Se creó una unidad ejecutora para los estadios, que pudiera definir las condiciones de cada estadio. No se cumplió, está en la ley, no se creó ni una sola unidad ejecutora. Se pidió una base de antecedentes de violencia para dar derecho de admisión. Esa base sería fundamental. La base no está funcionando todavía. Podría haber funcionado el día del Partido del Superclásico, y como no está la base, el otro punto, que es el derecho a admisión, tampoco está funcionando. Se dio lugar a una nueva reglamentación respecto de la infraestructura, y no se pudo evaluar esa reglamentación en ningún solo estadio. Ni uno está completamente de acuerdo a las nuevas normas que se establecieron. Se propuso, como estamos proponiendo también nosotros acá, que se genere responsable de seguridad por cada uno de los estadios. No se designó responsable de seguridad en ninguno de los estadios. Tema imprescindible que el otro día también hubiera resuelto esta cuestión. Se propuso y se le dio para la reglamentación la creación al Ejecutivo de un protocolo de acción de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía. Ese protocolo todavía a dos años no existe. ¿Cómo tiene que actuar la policía? El otro día hubiera habido un protocolo y claramente se podría haber cumplido y evitado este problema. Y por último, ni siquiera se resolvió un tema básico que ya lo discutimos muchas veces, que es que el 75% de las graderías en los estadios tiene que ser con asiento y solamente el 25% para personas paradas. Ni siquiera ese tema tan básico y tan fácil de controlar está puesto adelante. Termino pidiéndole con la buena voluntad que tiene seguramente el bloque oficialista de integrar a esas cosas que mejoren. Algunas se han integrado. No hubo tiempo para el debate. Es verdad que tenemos que dar hoy una muestra a la sociedad y por eso acompañamos, para que sea por unanimidad, el voto y que no haya duda de que no hay ningún sector de la política que está en contra de este tipo de leyes. Pero les pedimos apertura. Hoy, para ver si hay nuevos temas que nosotros podemos incluir en base a un acuerdo cuando se discuta artículo por artículo. Y como señalaron los diputados propinantes, sí, es el puntapié inicial este debate, esta ley, para discutir con los actores concretos un acuerdo más global que nos permita una ley. No sólo para la violencia en el fútbol, sino para la violencia en todos los espectáculos deportivos, que ese es otro de los temas que también tiene una falencia estos que estamos votando hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.